Estamos en el Criadero Tercer Milenio. Nos informa cuándo se incorporó al mundo de los perros el señor Fabio Marra. En el año 97, cuando vine a vivir acá a Paraná, decidí que quería tener una mascota y en un viaje a Buenos Aires, en un cumpleaños, había gente perrera y ahí me convencieron y me traje tres perros. Un schnauzer, un whippet y un boxer. Y ahí arranqué. El schnauzer miniatura es un perro que, por los que yo tengo, nunca le vas a sentir olor a perro. Es un perro que pierde pelo poco y nada. Casi nunca vas a ver, y después que tiene el temperamento de un perro grande. Ellos hay que tener mucho cuidado porque no saben el tamaño que tienen. Entonces te pueden enfrentar a un rottweiler, a un dog sin problema. Por supuesto, terminan mal, pero tienen el temperamento de un perro grande, sino chiquito. Reírme más, lo que más quiero es reírme más. Ser sorpresa de felicidad, reírme más. A veces se nos escapa el mejor perro. Pero, bueno, tantos años y tantos ojos hace que el perro que uno se elija sea competitivo. Pero, ya te digo, a veces yo me cruzo por la calle con perros que he vendido. Muy bueno, que estarían ganando tranquilamente. Pero, bueno, como es una ciudad medianamente chica, yo los perros los vuelvo a ver. Puedo hablar con esa persona para que me lo preste. Y varios acceden y termino mostrando los perros de esta gente que le he vendido. Pero, como siguen siendo de mi criadero, para mí la publicidad es la mía. Realmente me gusta criar. Si un perro mío gana de mi mano, de la mano de quien sea, bienvenido sea. A mí me gusta criar. Perros en acción. Ya llega el último bloque. El señor Pedro González Teja examinará a los destacados ejemplares que lograron llegar a la final de exposición de las Américas y el Caribe 2011 realizada por la Asociación Canófila Guatemalteca. El juez guatemalteco va a elegir al ganador de esta estupenda muestra canina. Quédate, vas a disfrutar más. Perros en acción.